Carbonato cálcico Con ácido clorhídrico Hc Cloro de calcio Cloro de calcio Más CO2 Hay que ajustarla, yo esto me lo voy a saltar La tengo que ajustar Ajustar Yo creo que tengo Esta me ajusta Dice No, 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 no Ajustar cloro A diario Que dice Y te falta uno si No, 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 no Perfecto Dice a partir de 140 gramos De esto Se obtienen A 23 grados 790 milímetros de mercurio 25 litros ¿Cuántos milímetros? 25 litros A 23 grados 700 milímetros de mercurio Vuelvo a calcular ¿Cuánto sale de aquí? ¿Cuánto debería salir de aquí? 296 Voy a calcular primero ¿Cuánto es esto? Esto sería presión, que es una atmósfera Por volumen Por volumen Igual al número de moles Por R por T Y el T sería 220 más 23 296 296 296 ¿Cuánto es la M? Es el número de coeficiente de las X? Venga, va 1,0 Mole 0 Esto es lo que debería Esto es lo que sale de verdad Ya voy a calcular cuánto debería salir Si yo tengo 140 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos moles son? Un mol, el calcio es 32, creo que vale. El calcio es 40, el carbono es 16 y el oxígeno es 16. Son 100 gramos. Ahora uso los procedimientos de ciclo metido. Uno de estos, da uno de estos. Pero eso no lo ponga. Sale un mol de CO2 de un mol de CO3. Y ahora calculo los gramos. No, ya está. No, ya está. Contener los moles ya está. 1,4. 1,4. Moles de CO2. Tendría que salir. Pero para esto, ¿rendimiento qué? Lo real entre los clóricos. ¿Por qué lo teo? Por. ¿Por qué? Porque no se viene generando ni idea. ¿Lo real cuánto es? Uno con 33 y lo peor es. Y ahora, si el tiempo... 73,57. Lo puedo poner, se necesita como de 50 y 50%. Y aquí lo hace con los colófonos, hombre. Yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero te tiene que dar lo mismo. Podéis trabajar un poquito. Gracias. Gracias.